Yo digo que el río me lleve hacia el mar, de solo vivir Si cuentes conmigo, porque a veces tengo miedo de encontrarme Y solo eres nudo frente a... Yo digo que el río me lleve hacia el mar, de solo vivir Jesús Arenales, con alegría de cumpleaños Permiso señora Intendente, subcomisario Corbarán Adolfo solicita su autorización Para dar comienzo con el pasaje de desfile en el día de la fecha Permiso concedido ¡Gracias! 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 Donado por Medio Ambiente General. Gastón Pauli 280, reenviada, adquirida con fondos municipales. Viene la prensa ahí atrás. De alta densidad, una vertical y otra horizontal para compactación de los productos reseñados que favorecerán tratamiento de los ritmos. Los chicos recolectores de residuos, todas las noches de nuestro Hospital Municipal. Policía, el Ministerio de Seguridad o Panor. Juegos móviles, dios, dios y deos y deos y deos y deos y deos por los otros. Son fotos por 250. Sí, sí, sí. la seguridad de sus hijos está aliada por ellos la verdad es que saludo a la policía del centro ¡Vamos! unirnos a ustedes con sus hijos ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por estar 60 y muchas gracias a la Ponte de la Quinta porque gracias a ustedes, todos sus amores. Votero Voluntario de Aguilera y Zimbabue. Y el sector municipal también. Gracias, amigos, amigos, a nuestra juventud. Gracias, Patato. ¡Odió las pistas! ¡Adiós, jornada, valiente! ¡Las mayones! ¡Repulsos humanos de los vitales también! ¡Adiós, Zimbabue! ¡Casi! ¡Adiós! ¡Adiós, Zimbabue! ¡Adiós, Zimbabue! ¡Adiós! ¡Adiós, Zimbabue! ¡Hasta saber quién va arriba! ¡Gracias, Zimbabue! ¡No! ¡Qué piquita! ¡Deje de la bailar por Martín Volverá! ¡Dio a por él! ¡Lo dijeron, tengo anotado! y en el verano todo 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 y en el verano todo